Ismael El Mayo Zambada, el verdadero jefe del cartel de Sinaloa, lleva más de medio siglo en el negocio del narcotráfico. El Mayo nunca ha pisado una cárcel, Ismael Zambada se mueve sigilosamente con un perfil bajo, es el narcotraficante de mayor experiencia, se oculta en el Triángulo Dorado, que es el conjunto de las zonas de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Nació en El Álamo, Sinaloa, el primero de enero de 1948, era un campesino que incursionó en el tráfico de drogas. El Mayo inició su trayectoria en el narcotráfico en la década de los 70, en el cártel de Guadalajara, organización dirigida por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Luego trabajó en el cártel de Juárez de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, en el cual ascendió hasta asumir su liderazgo tras la muerte de Carrillo, en contraste con otros narcotraficantes, Zambada siempre ha procurado mantener un perfil bajo, lo cual le ha permitido permanecer prácticamente intocable frente a las autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de cinco décadas. Su mayor actividad criminal se dio a finales de los años 80 cuando el gobierno federal aprendió a los entonces máximos capós de la droga en México, todos sinaloenses, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, tío de los hermanos Arellano Félix, con los cuales había formado un pacto, el cual se rompió por no cumplir, proteger y no traicionar a Joaquín, el Chapo, Guzmán. Ya iniciados los años 90, la reestructuración de las organizaciones criminales mexicanas que siguió a otras detenciones importantes, tales como las de los líderes de los llamados cárteles de Tijuana, Benjamín Arellano Félix, y del Golfo, o si el Cárdenas Guillén, derivó en la invasión de plazas y territorios, controlados, así como una guerra entre los distintos grupos, tanto existentes como emergentes, y entre esos y las Fuerzas Armadas y Policía Federal Mexicana, disputándose las rutas para el trasiego y distribución de droga. A partir de 2001, en mayo, Zambada empezó a trabajar en colaboración con El Chapo, Guzmán reforzando al cártel de Sinaloa, especialmente a través de su hijo Vicente Zambada Niebla, quien jugó un papel clave en el cártel al coordinar el envío de varias toneladas de cocaína desde distintos países de Centro y Sudamérica vía México, con destino a los Estados Unidos. Cuando Joaquín, Chapo, Guzmán fue detenido en febrero de 2014, su gran aliado Ismael, El Mayo, Zambada, y uno de sus mentores, tomó su lugar al mando del cártel de Sinaloa. Ese mismo día, la DEA convirtió al Mayo en el capo más poderoso del norte de México y el único que nunca ha sido capturado por las autoridades. Ismael, El Mayo, Zambada se ha convertido en una leyenda en las montañas de Sinaloa, las que se han convertido en su refugio durante su trayectoria de más de 50 años en el mundo del narcotráfico y, pese a los megaoperativos de las fuerzas de seguridad mexicanas en su contra, nunca ha sido atrapado. La Fiscalía apunta a que fue El Mayo quien preparó y organizó la segunda fuga del Chapo, con el objetivo de quitarse la presión que ejercían las autoridades mexicanas sobre él. El jefe de operaciones de la DEA afirmó que El Mayo es el narcotraficante más poderoso. El Mayo controla la gran mayoría de la producción de heroína en México que luego es enviada a Estados Unidos, también controla el tráfico internacional de cocaína, sus cargamentos de marihuana, fentanilo y metanfetamina que producen en Sinaloa, Durango y Chihuahua, en su mayoría son enviadas a Estados Unidos y Europa. El gobierno de Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información que pueda dar con la captura de El Mayo, Ismael Zambada también actúa como empresario, los reportes de Estados Unidos indican que El Mayo controla sus negocios por medio a prestan hombres que están bajo su mando, El Mayo tiene más de 10 hijos pero su hijo más famoso es Vicente Zambada, mejor conocido como El Vicentillo, este cumple una condena en Estados Unidos. Sin lugar a dudas El Mayo es el jefe de jefes, inteligente y muy peligroso. Si te encantó el video regálame un like y suscríbete al canal, gracias.